Después de la muerte de Jaluk, todos culparon a Aras. Aras solo jugó con la conciencia de Jaluk. Jaluk no pudo soportar esta situación y tuvo un infarto. Asia supo que Aras no interfería con Jaluk. Aras estaba aburrido con todo lo que había pasado y quería irse de la ciudad. Volkan ahora era muy poderoso, se convirtió en el propietario de Gulu Holding. Aras quería llevarse a Asia con él mientras dejaba Tekirdag. Asia estaba enojada con Aras por tolerar la muerte de Jaluk. Aras regresó solo a Londres. Habíamos llegado al final del camino de Aras en la serie. Asia hizo votos de venganza y asistió a la boda de Shelsuke y Neil. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.